En la plenaria de la Asamblea Departamental en la ciudad de Bucaramanga y ante la clase política de Santander, el alcalde Alfonso el Hasman Ríquez dio a conocer el borrador del proyecto de ley de reconocimiento a la ciudad de Barranca Bermeja en sus 100 años. Que Barranca Bermeja seguirá aportándole al desarrollo de Colombia, seguiremos generando los recursos para los hospitales, para las vías, para todo lo que Colombia necesita, pero que en estos 100 años necesitamos también una ley de la República que le devuelva a Barranca Bermeja la calidad en el agua, la recuperación de su medio ambiente y por supuesto, se le diga a Barranca Bermeja gracias por todo lo que ha aportado durante estos 100 años. Este proyecto de ley lo hemos presentado aquí en la Asamblea Departamental a los senadores, a los representantes de la Cámara, a todo el equipo de diputados y además a la Gobernación de Santander para buscar su apoyo y respaldo. La socialización hecha por el mandatario local ante la clase política busca que sea aprobada en el Congreso y genere de esa forma inversiones de la nación especialmente en materia ambiental y en calidad de agua. Sacamos adelante el Distrito Especial, hemos luchado por conseguir algunas partidas, algunos recursos del Gobierno Nacional, el Centro Sacúdete, la Cancha de la Esperanza, viene el Escape Park, vienen los recursos para el Llanito, pero que podamos sacar esta ley va a marcar la diferencia. Apoyo al 100% esta iniciativa del alcalde Alfonso Eljas, reconocemos ese liderazgo, pero además también reconocemos esas necesidades que tenemos en nuestra tierra, yo creo que es una gran oportunidad y por supuesto, estoy de acuerdo en que ningún parlamentario, ni representante, ni senador, no vaya a firmar este proyecto de ley, es un proyecto de ley que identifica las necesidades de nuestro municipio. El alcalde Eljas Manrique les pidió a todos los congresistas santandereanos acompañar esta iniciativa que próximamente será radicada en el Congreso de la República, cuyas sesiones ordinarias se inician la próxima semana.